Música Hola amigos, pues nada, aquí estamos otra vez para una nueva receta. En este caso vamos a hacer un pastel frío de atún. Para ello tenemos aquí todos los ingredientes que vamos a necesitar. Son rebanadas de pan de este de molde sin corteza, mayonesa, tres latas de atún de esas pequeñas que pueden ser en aceite, natural, como queráis, tres latitas pequeñas. Cuatro huevos, que dos vamos a utilizar para el relleno y dos dejaremos para decorar. Y tomate frito. Así que lo primero que vamos a hacer es poner papel en la bandeja donde vamos a hacer el pastel para que luego podamos retirarlo. Y no se nos pegue, no... Y si se nos mancha o algo pues perfecto, no tiene problema ninguno con el papel de aluminio. Ponemos trin. Bueno, vamos a coger dos huevos duros y los vamos a picar para hacer la masa. Y los otros dos los vamos a dejar en reserva para luego decorar. Así que vamos a comenzar picando los huevos duros. Bueno, ya tenemos los dos huevos duros picados. Vamos a hacer así con el que se caiga y lo vean ustedes bien. A continuación le vamos a echar las tres latitas de atún, que ya está escurrido el aceite y todo, lo ponemos así para que se vea bien en la cámara. El atún. Vamos mezclando, que todo esté bien mezcladito y a continuación le vamos a echar el tomate frito. Lo que necesite, por lo que nosotros nos gusta. Cogemos el tomate frito y lo vamos echando poco a poco. Lo dejamos aquí. Esto va a estar riquísimo. Además es una cosa muy ligerita, muy fácil de hacer y que nos viene muy bien para las cenas. Una cena así ligerita y así lo cogemos hilos y engordamos. Bueno, pues ya que está aquí el relleno vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir poniendo las regaladas de pan. Aquí. Así. Que estén juntitas unas con otras para que no haya hueco. Así. A ver. Así. Bueno, ahora vamos a ir rellenándolo. Así que está un poquito. Bueno, ya estamos terminando de hacer la primera capa. Le he tenido que echar todo el tomate que tenía en el recipiente puesto que estaba un poco espeso y costaba de extenderlo. Así que ahora ponemos la segunda capa y hacemos la misma operación. Apretamos. Apretamos. Así para que no se despegue. Apretamos para que luego en el frigorífico esto tome cuerpo. Y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, ya hemos puesto dos capas. Ahora vamos a hacer la tercera. Y vamos siempre apretando con la idea de que esto se vaya uniendo. Hay pales largos, de este tamaño, pero yo no los he encontrado en ningún establecimiento. Así que el normal de sin corteza de siempre. Ya vamos poniendo la última capa. Bueno, voy a hacer las capas todas cubiertas. Y esta es la última. Y ahora vamos a cubrir nuestro pastel con mayonesa. Así que aquí tenemos el bote. Vamos extendiéndolo. Tenemos que cubrirlo todo. Y no importa si hay sobrantes aquí en los laterales de la bandeja. Como está el papel, pues no pasa nada. Bueno, hemos cogido un cuchillito. Para darle los laterales. Para cubrir todo el pastel con la mayonesa. Bueno, pues ya tenemos nuestro pastel cubierto con mayonesa. Bueno, pues ya tenemos nuestro pastel cubierto con mayonesa. Y ahora vamos a rallarle los huevos que reservamos al principio para adornarlo. Para adornarlo. En cuanto a que se caiga por los lados, no importa. Y luego le vamos a retirar el pastel. Así que nos va a quedar un pastel muy bonito. Muy jugoso. Y además, ya tenemos el pastel. Y además, el pastel. Y ya tenemos nuestro pastel frío de atún. Que vamos a meter ahora un par de horas en la nevera para que coja cuerpo. Y luego retiraremos el papel y ya veréis la presentación. Así que nada, vamos a la nevera. Así que nada, vamos a la nevera. Bueno, pues ya está el pastel fuera de la nevera. Y le vamos a retirar el papel para que veáis lo bonito que queda. Así que vamos a comenzar. Vamos retirando. Así. Así. Y así. Pues nada, yo creo que el pastel ha quedado estupendo. Ya luego lo pondremos un poquito más merecido, pero bueno, no pasa nada. Ahora seguid a la nevera hasta que llegue la hora de la cena Puesto que es una cena que va a ser fría Y esto harta bastante Es un pastel sencillo que podéis hacer vosotras en casa Y que nada, espero que os guste Me dejéis los comentarios Y como siempre os digo Que le deis a like Y suscribiros a mi canal Y hasta otro momento Que os sorprenda con otra nueva receta Hasta luego Chau